1 Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo con la noticia del día Y es el comunicado oficial del Barça sobre la grave lesión de Marc Bernal Nuestro canterano se pierde toda la temporada Vamos a por ello Pues bien, lesión de Marc Bernal, comunicado del Barça ¿Qué tiene y cuántos partidos se perderá? El jugador canterano del FC Barcelona cayó lesionado el martes en el Estadio de Vallecas Marc Bernal no pudo acabar el partido del martes contra el Rayo Vallecano, 1-2 Y dejó al Barça en inferioridad numérica en la recta final del choque El jugador canterano se lesionó en una acción con Isi en la banda Y después de ser atendido, no pudo reincorporarse al terreno de juego Fue la nota más amarga de la noche y empañó la remontada del Barça en Vallecas Hansi Flick, entrenador del FC Barcelona Fue el primero que lamentó la lesión de Marc Bernal Estoy muy triste por la lesión de Bernal El vestuario está muy tocado, nos duele mucho su situación Dijo el técnico alemán, que había apostado fuerte por el canterano Dándole tres titularidades en los tres primeros partidos de liga Las pruebas realizadas por los servicios médicos del club azulgrana Esta mañana han confirmado los peores pronósticos Y el centrocampista de la Masía dice adiós a lo que resta de temporada Debido a una rotura en el ligamento cruzado anterior Con afectación en el menisco de la rodilla izquierda Comunicado Los servicios médicos del FC Barcelona, después de someter a distintas pruebas al jugador Durante esta mañana, han emitido el siguiente parte médico Marc Bernal tiene una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda Y una lesión asociada al menisco externo Los próximos días se someterá a tratamiento quirúrgico Lo que se pierde, aunque el club no especificó el tiempo que Marc Bernal estará de baja El centrocampista dice adiós a la temporada Con 17 años y todavía ficha del Barça Athletic El centrocampista no volverá a vestirse de corto en lo que resta de curso Ni bajo las órdenes de Hansi Flick, ni tampoco de las de Albert Sánchez con el filial culé Desde este humilde canal 100% del Barça Le deseo de corazón pronta recuperación a Marc Bernal Seguimos con la actualidad de nuestro Barcelona Y en concreto con la rueda de prensa Que ha dado Hansi Flick ayer en inglés Y por cierto, que no ha traducido ningún youtuber Y que a estas horas sigue dando mucho que hablar Obviamente para la gente que entiende inglés pues no hay ningún problema Pero para los culés que no entienden inglés Yo la voy a traducir cuando se acaben Vamos a por ello Bona nit, Mireia Ruiz en direct de la PDT de Catalunya Ràdio La segona part ha estat bastant millor que la primera Que he canviat, que els has dit The second half has been much better than the first one What has changed, what have you told them? Yeah, it's on, it's on, it's on Can you hear me? Yes Okay Yeah, we know what happens here So we, I think the team was prepared for that And I think we defended good but not perfect in the first half But in the second half, in the half time I said to the team Okay, with 80% it's not possible to win here In this atmosphere and also the team from Ràdio They make it really good Many long balls and but they are fast players And to defend this, it's not easy So we have to put pressure on the ball And we make it in the second half much better Hola, Mister, aquí Marta Ramon en direct al Barça jugar a Ràdio Com està Marc Bernal i què en penses de la seva actuació avui? How is Marc Bernal? How are you feeling in the... Not good, but I think also the... The team, you can see it when you go in the dressing room Or around him And I think he made a fantastic match this night With 17 years old Such performance Oh, it was unbelievable But it hurts, it hurts And it's a sad victory The difference between the first and second half was also the impact of Dani Olmo He had a dream debut with the goal So, yes, it's... I think he was waiting a long time to score a goal for Baza And when he came in, you saw that we have more control With the ball And... But he also had another player to combine and it was, was very good So, for him, he brings that, he's in ball position, you know, he's, he's really safe And also in front of the goal, he knows exactly how to score goals for a midfield player It's not, not normal, but he is, he is really good in this Hola Hansi, buenas noches, Elena Condis de la Cadena COPE Barça is the only team, your Barça is the only team that you've won all the three matches Do you think that it helps in growing and building your new project? Of course, of course, when we make the right decisions So, not say, okay, oh, now we have nine points and everything is good So, it is, it's not like this So, we will analyze everything and then, of course On Saturday is the next match And we have to play better, much better than in the first half Hi, Hansi, Paul Vallure for the Atleti here I wanted to ask about Marc Bernal and the potential injury that he had You said that it doesn't look good I don't know if, like, seeing this You expect to have, like, some meetings in the remaining of the week Knowing that the transfer window ends up at the end of the week And if you expect, like, to make some changes in your plans regarding the transfer window This is very close to the match, you know It's now, we have to think about all these things But at the end, we have many players So, I think, also after the break, we have one match more After the break, maybe one or two players coming back So, it helps also We will see what happens But also, we can cover the number six Not a problem Hansi, hello, Sid Lowe from the Guardian and for ESPN I wanted to ask you about Dani Olmo as well You talked about his ability to combine with teammates How well he shoots, how much, how well he controls the ball I wanted to ask you, though, about his personality And the aggression with which he played The intensity with which he played Because watching him today, certainly in the first 10 or 15 minutes of the second half It felt like the word that defined him best maybe was contagious Because of the impact that had on the players around him No, it was really good So, I think the start in the second half was good for us And was the reason why he was on the pitch So, I think you're totally right that he's doing great They're also against the ball We're always near the ball, press the opponents very good So, yeah, he made the difference in the second half Well, basically Hansi Flick Lo que ha dicho la rueda de prensa ayer Después de finalizar el partido contra Rayo Vallecano Es lo siguiente En la primera parte Hemos jugado al 80% Y con eso No es suficiente para ganar A Rayo Vallecano en su casa Ya en la segunda mitad Hemos presionado mejor Y hemos sido más eficaces Que la primera mitad La entrada de Dani Olmo Fue clave Él sabe lo que tiene que hacer En cada momento del partido Y por eso Nos ha ayudado A ganar Y por último Hansi Flick Confirmó Que no va a haber fichaje De un pivote Palabras textuales De entrenador alemán Que con Marc Casado La cercana vuelta De Frinky de Jong Y Gabi Más la incorporación Como sabemos Del canterano Pau Prim Del filial Será más que suficiente Para cubrir la baja De Marc Bernal Así que no va a haber fichaje Ni de Kanté Ni de otro pivote Es humo de los diarios Es solo invento De algunos periodistas Ya hemos escuchado A Hansi Flick Con su propia boca Afirmando Que no vamos a fichar A ningún pivote Y que el fichaje Podría ser O tiene toda la pinta De que va a ser El extremo izquierdo Y ahora seamos Con el temazo Principal Bombazo De última hora El Barça Rompe el mercado Con su último Fichajazo De la temporada Una fuente deportiva Muy importante Acaba de asegurar Que el Barcelona Está a un paso De cerrar La cesión De un brutal crack Para esa Banda izquierda Que tanto Ha flaqueado En los últimos años Es el jugador Más deseado De Hansi Flick Y el verdadero Tapado Del enterador Alemán Se trata De nada más Y nada menos Que el brutal Extremo francés Que todavía Pertenece al Bayern Kingsley Coman La misma fuente Afirma Que Beko Podría viajar Incluso en las próximas horas A Múnich Para cerrar La cesión De Kingsley Coman Por el Barça Con opción Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi próximo vídeo ¡Vamos! Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!